Come la patita así, ponte la camisa así, coge el micrófono así, trata a la niña así Gánate el dinero así, gástate el dinero así, pone la patita así Los sin nombre, niños haciendo el trabajo de hombre, comparte de las palabras gilipollas y no entiendes Fomega en el gringo que más en el banque, ya palanque Y uno más chilo, tengo un sexto sentido pa' ti, dame tranquilo No me vengas a dar el coñazo más ni de mentira Mira, no te merece el aire que respira Sergi Franelli, llevas críticos o puta con suerte en la frente No traigas a mi piscina arena de tu parque Envidiarme va a dolerte, va a joderte Por eso vas a odiarme, pa' no tener que amarme Ayer estuve cenando con mi banda Planeando cómo joder al mundo Cómo hacerte bajar de tu nube al suelo en un segundo Donde la revista y la venta te hayan puesto no me importa Valiente, tu boca dice cosas de las que no se entera tu mente Porque piensas que con decida ya es suficiente Pa' mi tu suficiente nunca ha sido bastante No me parece más importante por ir delante de ese volante Tiripante, micrófono de diamante Franelli, colegui, disfrutamos tu entertainment Hácelo como Iron Maiden, ponme la patita así Ponme la patita así, ponte la camisa así Con el micrófono así, trata a la niña así Ganate el dinero así, gastate el dinero así Ponme la patita así, no te equivoques Ponme la patita así, ponte la camisa así Con el micrófono así, trata a la niña así Ganate el dinero así, gastate el dinero así Ponme la patita así, no te equivoques No me fuera a gustar nada, estás en tu pelleo Una vez estuve allí no me gustó lo que vi Búscate un boquete donde caerte muerto Los últimos en ser auténticos vendrán a morir aquí Tengo un sin vivir, tengo un sin sentir Puedes verme con mi peláin en la Mesh 1 Boston Creek A las cosas con un fin concreto Porque firmaste ese contrato, no le de al micro ese maltrato Con esas posturas así, de pronóstico un futuro Contra lo que te duro pa' ti Lo veo como oscuro, yo me parto el culo Pa' mí, vas en la misma dirección que esos niños Con las motitos y los perros Por qué conformarse, mira, mi barco es fletarse El gran, pinky royal, clap to clap Chic to chic, así Se la gasta a Tito cuando tiene el M.I.C. Por la cara a ver el más Y parte más que tú, sobrevase más currada De canciones grabar en el estudio Eso te pasa Por saltarte unos cuantos pasos La bulla es en el rap No traes na bueno Soy yo Tito C'est moi Oui, oui Voy a pintar de rojo Hasta arriba todo el termómetro Como un electric bugaloo Vais a odiar mi estilo No soportais la calidad Todo el día puteando al hombre Contra más mierda habláis de mí Más grandecéis mi nombre Yo sé que hacéis con mi carrera ¿Dónde vas tú? Con esa hundera Salado Tu éxito está acorralado Por haberte hundado Con personas que han pensado Demasiado En el estado del mercado Y se han fijao En cosas exagantes Lo importante no es dar el cante Es ser constante Es el madurez Eres el S del día En un sistema de rap La dante Desayuno con diamantes Fronel y Entertainment You know, mame Apretarse la lengüeta A los bretanser Dime un verset Oh, balance, balance ¿Tú parles vous francés? Oui, 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 un peu Bien sûr La fa' el Fernando Como un déjà vu Microroveur C'est la vie, mon vieux Reflexando los ojos Dans tus yeux Soy mejor, c'est mieux De cualquier hombre Si niño que va de monsieur Chegué en porto Como un filet mignon En la competición J'ai bien ma misión Nouvelle chanson Reclamonti Como un crayón De refilón Ponme la patita así Ponte la camisa así Compre el microfono así Trata la niña así Gana der dinero así Cacza der dinero así Ponte la patita así Ponme la patita así Ponte la camisa así Compre el microfono así Trata la niña así Gana der dinero así Cacza der dinero así Ponme la patita así No te equivoques Don't be a fool, man